Yo sé que es mentira Pero te creo Esta canción yo sé que es mentira de Amaury Gutiérrez Oigan esta versión Ay suscríbanse a mi canal como Alfredo Agredo Música en Youtube Denle like, comparten el video Yo sé que es verdad que ustedes se van a suscribir, gracias Andan diciendo por ahí Que te olvidaste de mi amor Que ya no brillas como el sol Que ya no sufres más por mí Andan diciendo por ahí Que te olvidaste del ayer Que cambiaste ese querer Que siempre me perteneció Pero yo sé que es mentira Yo sé que es mentira Por la sinceridad con que tus ojos me miran Pero yo sé que es mentira Yo sé que es mentira Por esa claridad que llega con tu sonrisa Andan diciendo por ahí Que te olvidaste de cantar Y que se fueron a volar Y que se fueron a volar Las aves de tu corazón No quieren ver que fue por ti No quieren ver que fue por ti Que el cielo se me iluminó Por eso es que voy a seguir Para que no muera la ilusión Pero yo sé que es mentira Pero yo sé que es mentira Yo sé que es mentira Por la sinceridad que con tus ojos me miran Pero yo sé que es mentira Yo sé que es mentira Por esa claridad que llega con tu sonrisa Es que me vuelvo loco Cada vez que tú me miras Te curo corazón Me muero por tu sonrisa Es que me vuelvo loco Cada vez que tú me miras Te curo corazón Me muero con tu sonrisa Pero yo sé que es mentira Yo sé que es mentira Por la sinceridad que con tus ojos me miran Pero yo sé que es mentira Yo sé que es mentira Por esa claridad que llega con tu sonrisa